Música Bella y gran ciudad de Bravos, ocho y pancingo guerrero Vengo a cantarte en tu feria de Navidad y Año Nuevo Feria de dulce alegría que de inquietud en el alma Como la luz de la aurora que brilla en cada mañana Luces hermosas con flor de mil brillantes colores La muestra más noble y sana de tus vivas tradiciones Noche buena, noche hermosa de inquietud llena de amor Es donde se manifiesta la alegría del corazón ¡Gracias! ¡Gracias!